¡Hola! ¡Volví! Sorry, hace tiempo no subo Dije que iba a subir cada viernes Pero... Aquí voy Le voy a hacer una canción de Hey Es la de Sabes Espero que les guste Espero que les guste Así les pasa ¡Salme! ¡Cerdul, tu menos! » ¡Vamos! suiví El Grae El Mix No me gustó no más, no tengo no ser frustrado, ya me está contando. Sabes, no he podido pensar, no soy enamorado, no he respondido a la palabra, no soy un descargo. Sabes, no he podido pensar, no soy un descargo, no soy un descargo, no soy un descargo. No me imaginé, no, como al mar, te busqué sin cesar, como reña del mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, antes de estar, me imaginé. Tanto tiempo busqué, pero al mar, te busqué sin cesar, no soy un descargo. Tanto tiempo busqué, pero al mar, te busqué sin cesar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tanto tiempo busqué, antes de estar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, antes de estar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. tan perfecto lo tengo así en mí sabes tu agua de más pasada entre tus brazos hasta aquí llegó la canción espero que les haya gustado si es la primera vez que ves uno de los videos por favor suscríbete su opinión es bien importante si quieres que haga una canción en el inglés extraño en su momento ponla en los comments aquí abajo y lo haré espero que les haya gustado por favor su opinión es bien importante y por si acaso les terminó el canal así que suscríbete y 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